Estimados colegas, en este video te voy a informar que el Minedu inicia la inscripción para participar en el nuevo programa de formación docente para la mejora de las prácticas pedagógicas de docentes contratados. Bien colegas, entonces el Ministerio el día de hoy ha iniciado las inscripciones para participar en este programa de formación docente para la mejora de las prácticas pedagógicas de docentes contratados. Pero antes quiero pedirle que compartan el video y se suscriban al canal. Vamos a revisar la plataforma donde se realizan las inscripciones. Bien colegas, nosotros nos vamos a este enlace, sifot.minedu.gov.pe. Este enlace voy a dejar abajo en la descripción del video para que puedan ingresar directamente. Tenemos las ofertas formativas y programas disponibles en estos momentos. Y aquí en esta parte podemos ver donde dice, atención docentes, el Minedu inicia inscripción para participar en el nuevo programa de formación docente para la mejora de la práctica pedagógica de los docentes contratados. Nosotros nos vamos aquí donde dice, ver nota informativa. Bien, y nos lleva a esta página, ya, ya, aquí está el enlace de esta página, bien, donde nos informa que el Minedu ya inició la inscripción para participar en el nuevo programa de formación docente para la mejora de la práctica pedagógica de docentes contratados. Aquí está la información correspondientes. Las inscripciones se realizarán hasta el próximo 25 de septiembre y busca fortalecer las competencias profesionales de los docentes contratados en comprensión de textos, razonamiento lógico, conocimientos pedagógicos y curriculares. Bien, entonces, aquí está la información, dice, dirigido a docentes contratados, programa de formación docente para la mejora de la práctica pedagógica dirigido a docentes contratados, con un total de 128 horas lectivas, en el programa consta de dos unidades. El primero, habilidades básicas, ya, que tienen una duración de 60 horas lectivas, y conocimientos pedagógicos y curriculares, que también tiene 64 horas lectivas, bien. Por ello, al culminar el programa, el participante será capaz de Manejar estrategias para construir el sentido global del texto Manejar estrategias para establecer relaciones locales entre las ideas del texto Manejar estrategias para reflexionar críticamente sobre el contenido y forma del texto Manejar estrategias para desarrollar ejercicios y problemas a través del razonamiento inductivo Generando conclusiones y o respuestas Manejar estrategias para desarrollar ejercicios y problemas a través del razonamiento deductivo Argumentando diferencias específicas a partir de datos o premisas de contextos educativos propuestos Bien, aquí tenemos el cronograma El primer grupo, el día de hoy empezó las inscripciones hasta el 25 de septiembre Inicia el curso el 28 de septiembre y termina el 9 de noviembre El segundo grupo, empieza las inscripciones del 26 de septiembre al 2 de octubre Inicia el 5 de octubre y termina el 16 de noviembre El tercer grupo, inicia las inscripciones del 3 al 10 de octubre Inicia el 12 de octubre y termina el 23 de noviembre Aquí está el cronograma, aquí están las inscripciones Para inscribirte al curso, realiza los siguientes pasos Ingresa tu número de DNI como usuario y contraseña Al dar clic, no soy robot, y clic en ingresar aquí en el enlace Ya, te llevará directo a la ficha del curso Das clic en la opción de inscripción aquí y listo Bien Para desarrollar el curso, realiza los siguientes pasos Ingresas al CIFOS Está usando el número de tu DNI en usuario y contraseña Das clic en el espacio habla virtual y listo Bien Estimados colegas, contratados Esta es una oportunidad para fortalecer las competencias En las habilidades básicas y los conocimientos pedagógicos y curriculares Bien Así que nosotros debemos ingresar a este enlace donde dice CIFOS MINE Bien Estamos esperando a que cargue Ya cargó, a ver, vamos a cerrar Ingresamos aquí con nuestro usuario, como dice aquí Con el número de nuestro DNI Bien Para ingresar a la plataforma del CIFOS Ponemos usuario nuestro número de DNI Y si es por primera vez que ingresamos También en la contraseña colocamos el número de DNI Luego nosotros podemos cambiar la contraseña Seleccionamos nuestro robot Y luego vamos a ingresar Ya en estos momentos los datos de acceso validados correctamente Y los cursos en el cual ahora nosotros vamos a participar Tenemos que irnos a esta parte donde dice Aula Virtual Bien, cerramos esto Y nos vamos aquí donde dice Aula Virtual Y aquí vamos a encontrar el curso en el cual nosotros no hemos inscrito Para poder participar en este caso Yo estoy participando en este curso de sistematización de las experiencias educativas Estimado colega docente contratado Cuando se inscriba al curso Aquí Aquí le va a aparecer la ventana del curso en el cual Se ha inscrito Y podrá participar ¿Cierto? Ingresamos aquí Y aquí nos va a llevar en este caso Ya directamente al curso Y aquí están las actividades que tenemos que avanzar Bien, estimados colegas Espero que este video sea de su utilidad Abajo En la descripción del video voy a dejar el enlace Para que puedan ingresar directamente a la parte informativa De este nuevo curso o programa de formación docente Para la mejora de la práctica pedagógica de docentes contratados Bien, estimados colegas Espero una vez más Espero que este video sea de su utilidad Antes de terminar Les voy a pedir que compartan el video Y se suscriban al canal Gracias, colegas